A principios del verano se ha rodado en San Sebastián y Bilbao y alrededores de las dos capitales vascas, otra vuelta de tuerca. Un ambicioso y caro proyecto producido y escrito por Gonzalo Goico Echea, protagonizado por Pedro María Sánchez y Queta Claver y dirigido por Eloy de la Iglesia. Otra Vuelta de Tuerca ¿Qué te ha hecho Eloy? Desear hacer una nueva versión de la famosa novela de Henry James. Posiblemente eso, que sea una historia tantas veces versionada por el cine, por el teatro, tantas veces interpretada, que me ha hecho entender que necesitaba una visión nueva, una visión distinta. Más moderna. No un problema de modernizarlo, porque precisamente si algo que se conserva en la película es el clima y la época. Pero dar un salto que realmente no es un salto puramente anecdótico, es un salto cualitativo, que sí varía la historia. Y es el pasar ese personaje femenino que aparece en la novela, que aparece en las versiones cinematográficas y teatrales de que hablabas, y convertirlo en un personaje masculino, quizá por una intuición de que en el espíritu de James había ese deseo que quizá de alguna manera se enmascaraba una personalidad de hombre que por dar determinados sesgos a la historia se llevaba a un personaje femenino, como ocurrió luego en determinadas obras de Lorca, en obras de Tenecio William y... Eduardo Albi. También, efectivamente. Entonces, me resultó muy tentador el dar este salto, esta transformación. Dramáticamente, yo creo que también funciona bastante mejor. O por lo menos, no sé, es más sugestión. A mí me gusta mucho, solo este cambio. Después del gran éxito de tus dos últimos trabajos, el Pico 1 y el Pico 2, que por cierto se acaba de estrenar en Italia con enorme suceso, yo lo he presenciado porque he estado en Roma hace poco, en los que tratabas problemas sociales que levantaron, polémicas, ¿has cambiado de línea con otra vuelta de tuerca, que originalmente es un relato de misterio y sugestión? Mira, yo creo que los directores, que de alguna manera tratamos de ser consecuentes con nosotros mismos, atravesamos distintos ciclos, podemos ser más o menos ciclotímicos, pero no creo que se pueda hablar de unas variantes en lo fundamental. Probablemente la anécdota es distinta, el ambiente es distinto, la estética, por exigencias propias de esa historia tiene que ser distinta, pero siempre hay una misma preocupación, puede ser o no la preocupación cultural de un problema social como es el del caso del Pico, pero sí por un comportamiento humano determinado, sí por una situación determinada de angustia o de opresión, que es lo que a mí más fascinante me resulta de la novela de James. Eloy, ¿qué criterio has seguido o por qué has elegido a Keta Clavel, a Pedro Mari Sánchez y a esos dos niños, que me parecen espléndidos por lo que he visto, que protagonizan tu película? Bueno, en cuanto a los protagonistas adultos, me parecen actores... ¿Tú los tenías ya en mente cuando estabas escribiendo el guión? Bueno, cuando estás escribiendo un guión ya sabes que posiblemente se tiene en mente un amplio abanico de posibilidades, luego a la hora de ajustarte a quién y cómo lo puedes hacer, pues tienes que ya llegar a la selección concreta. Entonces, en el caso de Pedro Mari, en el caso de Keta había trabajado ya mucho conmigo, es una actriz que a mí me parece eminente y creo que está eminente en la película, y los dos niños se hacen a la gran aventura, por supuesto. ¿Es lo primero que hacen profesionalmente? Sí, efectivamente. La niña, en fin, nos llegó de una forma un tanto milagrosa a través de unos grandes amigos, como son su padre, Ramón de Prada, Cimara, y pues con esa experiencia no adquirida por ella, pero sí heredada, ¿no? En cuanto al niño, pues no, hubo otro proceso, se hizo una larga selección. Son niños de San Sebastián. Pasaron más de 600 niños y se fueron haciendo distintas selecciones hasta que llegamos todos a la conclusión, ya que este chico es el ideal. ¿Qué clase de persona? ¿Cómo es tu papel de Miquel en la película? Pues es una persona seria, culta y un poco rara, un poco... ¿Mormoso? Sí, algo así. ¿Se parece a ti Miquel o no? No, no se parece a nada. Bueno, sí, yo soy serio, pero no soy como el personaje. ¿Qué es lo que más te cuesta? Esta es tu primera película, por supuesto. ¿Qué es lo que más te ha costado? Aprenderte el papel, los ensayos, la relación con el director. ¿Qué es lo que más te cuesta de trabajo hacer en el cine? Pues en general por ahora no me ha costado trabajo nada. Quizá los ensayos igual me costaran un poco al principio para adaptarme, porque era la primera cosa que hacía, pero lo demás no me ha costado nada. ¿Y qué es lo que más te agrada? ¿Te agrada este mundo del cine? ¿Tú te lo imaginabas así como es? Pues claro, yo no podía imaginármelo porque ves una película y no sabes que detrás hay un montón de gente. Y en general, pues bueno, me lo paso bien cuando estoy actuando, pero lo demás es a veces bastante duro y aburrido. ¿Cómo es este personaje que haces en Otra Vuelta de Tuerca? Que parece que todo el mundo habla de él porque este personaje no era así, originalmente era una mujer. Sí, bueno, en la novela, como sabes, evidentemente es una mujer, la hija de un pastor. Entonces, bueno, a mí Eloy me comentó hace tiempo cuando me habló de la película que ellos creían, entre otras cosas interesantes, el tratar el personaje como si fuera, en fin, haciéndolo hombre, porque los comportamientos histéricos, comportamientos de locura, paranoias, esquizofrenias, etc., estaban quizá más tocados en mujeres en cine y que era interesante investigar dentro de este terreno con un personaje que fuera hombre. Aparte que también él me comentó que siempre había creído leer dentro de la novela de Henry James una especie de espíritu de alguna manera masculino, o sea, que era realmente que había puesto quizá una mujer, pero que le parecía que hacía demasiadas cosas, que esa mujer se atrevía a muchas cosas para una mujer de la época y que podría ser interesante cambiar el personaje de una mujer a un hombre. Entonces, a mí me parece que la historia gana en elementos inquietantes. Pase, maestro. Miquel, ¿por qué has puesto ahí ese retrato? Es una fotografía de mi tío. Me gusta tenerla aquí. Pero no estás solo tu tío. No, no estás solo. Antes tenías ahí un crucifijo. ¿Qué has hecho con él? Lo he guardado en el armario. Al fin y al cabo, Dios está en todas partes. Bien. ¿De qué querías hablarme? Pensaba irse de la casa, ¿verdad? Sí. Pero cambió de opinión. Efectivamente. ¿Por qué? ¿Qué te preocupa? ¿Que me quisiera ir? ¿O que decidiera quedarme? Me preocupa... ...que usted esté preocupado. Créame. Todos nosotros preferimos que siga a nuestro lado. Todos vosotros. ¿Quiénes sois todos vosotros? Pues todos. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? Gracias.